Con las tradicionales mañanitas se inició la visita dramatizada que organizó el Museo Sonora en la Revolución para conmemorar el 136 aniversario del natalicio del general Álvaro Obregón Salido, para luego realizar un recorrido por cada una de las salas museográficas de este recinto histórico. Durante el recorrido, una adelita y un coronel narraron los sucesos históricos protagonizados por el general, hechos del pasado, que fueron asimilados de manera directa por los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Primaria Luis Encinas, quienes mantuvieron una atención expectante para cada uno de los acontecimientos. Ellos están bien contentos porque no habían conocido el museo. Me encanta que los niños vengan con sus teléfonos celulares y puedan grabar el recorrido y que lo puedan compartir con los demás compañeros y que eso atraiga a las demás familias. Queremos que las familias vengan, lo conozcan, que sea un punto de referencia en Ciudad Obregón, el museo. La directora del Museo Sonora en la Revolución, Priscila Margarita Valenzuela Arauz, señaló que además de los invitados especiales, estuvieron presentes los familiares del expresidente de la República, a quienes se les considera como anfitriones del museo. Con imágenes de Manueva Camontes y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro. ¿Has visto, primo? Pues hizo muchas cosas.